Barney, solo que necesitamos que dejes de tener problemas. Bueno, voy a usarlo. ¿Dónde estoy? Barney, estás en problemas. Ay, ¿qué voy a hacer? No quiero portarse mal, lo siento. Está bien, está bien. No te preocupes, Barney. Te voy a hacer un desastre. Por fin. Bueno, de todos modos, íbamos a eliminar lo que quieras. Barney, lo siento. Ok, suscríbete al canal y vamos a terminarlo sin desastres. Uy...